Música Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez Pocori y soy docente de la institución educativa Julio Alberto Ponce Antunes de Mayolo, Japan de Siquani. Mi vocación nació desde pequeñita, tenía liderazgo en la escuela y formaba grupos con niños y esa era mi actitud. A raíz de eso escogí de ser que se llama profesora. Este proyecto denominado Inteligencia Emocional a través de la actividad física tiene muchas dimensiones en las cuales es desarrollada la inteligencia emocional en los chicos. Por ejemplo, de los recreos lúdicos, recreativos, tradicionales, ¿qué finalidad tiene? Que el chico retornara a su salón con estado anímico positivo. ¿Para qué? Para que haya una conclusión de un aprendizaje también satisfactorio, impactante que exista. En la última idea, con mis chicos, hago que ellos implementen su juego. Por ejemplo, el último juego que los chicos hemos adaptado a un juego, por ejemplo, el Volley 4. Y hay otros muchos juegos que realmente salió de la idea de los chicos y con el monitero de mi persona. El ping pong frontón. ¿En qué consiste? Tú colocas al frente de una pared dos mesas y empiezas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Que los chicos siempre planteen sus juegos. Todas las experiencias que se viven durante estos trotes, durante las actividades, nosotros hacemos que ellos las revivan mediante la producción de textos. Entonces, incluso los estudiantes se animan a comentar sus dificultades y cómo es que les ha ayudado estas actividades para que ellos puedan desarrollar sus emociones. La emoción es muy primordial. Es un eje transversal, ¿no? En donde todos los profesores, de alguna manera, deben hacer dinámicas de juego. Salir tal vez un ratito al patio y oxigenar, ¿no es cierto? Y pienso que de esa manera vamos a mejorar la educación, porque a veces, ¿qué pasa? En un salón académico, académico, y se vuelve un poquito aburrido, tedioso, todo eso. Y para eso es la emoción. Bueno, termina, por tanto, en que los chicos desarrollan bastante su aspecto emocional para poder entrar al salón de clases para trabajar con mayor emoción y desarrollar más sus aprendizajes dentro del aula, ¿no? En las diferentes áreas. El problema no solamente está en los estudiantes, sino también está, pues, en la casa, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado, hemos invitado a los padres de familia para hacer talleres. Además de eso, como aliados por varias instituciones, tenemos el MINSA, tenemos la Policía Nacional, ha participado el mismo gobernador de nuestra provincia, de la UGEL, y padres de familia también han participado en los trotes juntamente con sus hijos. Me siento tan satisfecha y tan agradecida al Ministerio porque es un apoyo que nos da una formación de prepararnos cada vez más y la preparación no se queda ahí, sino que aprovechan nuestros estudiantes, para ellos es un logro. triunfador en este aspecto, ¿no? Fortalecida de repente para seguir, no solamente quedarme en esto, seguir más adelante con otras prácticas en beneficio de nuestros estudiantes, para que ellos sean ganadores, especialmente con una educación para la vida. Y el deporte, el juego, todo eso, hace bien a la persona para que se sienta libre, capaz de hacer muchas cosas. ¡Gracias!